Bien gente, vamos a regresar al juego de Resident Evil 5 Y bueno, ya lo tengo en la versión Gold Edition Ahí está Y bueno, vamos a jugar un rato Resident Evil 5 Bueno Bueno, vamos a ver un ratito Vamos a hacer una pequeña prueba Vamos a hacer una pequeña prueba A ver como está Y ya luego los sábados Bueno, todos los sábados Haré, bueno, algunos juegos de Resident Evil En el canal Y bueno, ahí estoy pensando Regresar al Resident Evil 5 Y ahí está el Resident Evil 5 Y bueno, vamos a Reacción al ataque, no En línea, no En local, ok, vamos a ver Ajusto de cooperativo, solo Sin limitación, mal Ok, vamos allá Organización Acá está, perfecto Nada mal Y ya estamos así probándolo nomás En el juego Saludos para Yajat Saludos para mi Bueno Bueno, un ratito No voy a meter a hacer Voy a ver Mandar un saludo, chicos Bueno, saludos para Yajat Bueno, saludos para Meiko Pero también Bueno, ahorita está haciendo Bueno, ahorita no Bueno, por ahora Ya está en el video De Bueno, el Resident Evil 5 Bueno, la O sea, la 6 Este beso Fox También te mando un saludo Foto abrazo Y gracias por comentar Y también visitar el canal Gracias a este beso Fox Gracias por Ustedes Y bueno Saludos también Ah, también Espérate Espérate Que se me olvidaba De mis videos anteriores De mis videos anteriores Bueno, no importa Que nadie ve Pero igual Muchas gracias Gracias por tanto apoyo Bueno Bueno, busame un like El último Y si está haciendo Buenas rutas Gracias por los likes Saludos para Meiko Un saludo fuerte abrazo También a Martín González Un saludito Saludos para Yajat A Play Alex También Puede ser Unos skins Bueno Los skins Bueno A veces no le hago Tanto skins Porque ya Bueno Mis estudios A Meiko También un saludo A Martín González Bueno A Yajat A Play Alex Y saludos para todos Bueno Vamos a hacer Una pequeña prueba Nomás Una pequeña prueba Vamos a hacer Una pequeña prueba Ok Y para Y luego ya Va a seguir Recordando Jugar Resident Evil 5 No es tan complicado Que digamos Pero vamos a ver Si se ve Un poco de relaje Eh Más rápido Más rápido El video El video De Disney Magic Kingdom Poco a poco Pero Debo conseguir Fichas Del Como se llama Del Príncipe Juan Para poder Completar Y hacer Algunos videos De Disney Magic Kingdom Aquí está Estamos probando El juego Otra vez Eh Bueno Se ve Un poco Lagueado Eh Voy a bajar Los fotogramas Ok Acá está En 60 FPS 70 FPS 70 FPS Creo Y bueno Ok Vamos a ver Perfecto Bueno Estamos jugando Un rato Rational 5 Para no aburrir Eh Bueno Perfecto A ver Acá está Se ve bien Se poco Lague Si ve Blagueado Normal Eh A ver Vamos a ver Punta del rojo Ahí está Perfecto Con permiso Chava Bien Perfecto Y se pregunta ¿Tienes el mod Del filtro? Claro que sí Lo tengo el mod Pero no puedo No puedo Mostrar el mod Del filtro Porque a veces Se me laguea Mucho A veces No es Compartible Grabar Debo tener Más de De 8 GB Eh Más de 8 GB Para poder correr Mejor el juego Y jugar Con el filtro Bueno Voy a sacar Ese juego En la versión No lo he dicho Así Pero Es Original O pirateado Bueno Yo lo tengo Pirateada Porque No Que soy muy pobre Lo que pasa No tengo dinero Para Para comprar Algunos juegos En Steam ¿No? Y a veces Mi computadora No es Casi Compartible Del de Algunos juegos Eh Y bueno Pero Gracias a Dios Ya Por mis Estudios Ya De mis Estudios Ya estoy Haciendo Como se llama Sacando Adelante Vamos a hacer Un pequeño Rápido Nomás Perfecto Ahí Vamos a demostrar Ahí vamos a demostrar Algunas armas Del juego Ok Cuidado Un ratito El micrófono Bueno A veces el micrófono Se va Para abajo Ok Perfecto Vamos a ver Con cuidado Vamos con cuidado Con cuidado Bien A veces tengo memoria A corto plazo Bueno Pero ya Estoy recordando Jugar Que la coge La chava Que coge chava Perfecto Bien Ok Vamos allá Por aquí Hay un Aquí hay un Arma Por acá Más adelante Acá hay un arma Por acá Por acá Hay un arma Hay otro arma Se llama Lanzagranadas La lanzagranadas Muy buena Bueno Porque ya te Saber Mostrando Todas Las municiones Del juego Y cuando haya Escuchen, cuando vayan haciendo esto O jalarlo por acá del monumento Abajo, acá hay un Acá hay tesoros Cuando ya, cuando jalan así la palanca Para bajar, algo así Hay tesoros Ok, bueno, no podemos regresar acá Porque ya estamos atrapados, ok Ahora tenemos que ir por acá, eh Vamos por ahí Por acá eso Bien, y tenemos que regresar Vamos a, debe tener cuidado con esa parte, eh Porque a veces esa parte hay ganados A veces nos matan, eh Pero bueno Todo tranquilo, relax, y nomás En esta palanca, así parece tirar Cuando tiran mucho esto De esta palanca, o aquí Tienes que tirar Así como esto Y mira, aparece Ahí sale como una escalera, o algo así, eh Ya cuando haya jalado O tirado la palanca, como esto Y te dan una Así, un tesoro, ok Acá hay tesoros Ok, vamos a buscar Ok, buscar Y acá hay más tesoros Perfecto, acá hay más tesoros Y bueno Ojo Esa parte hay bien Acá hay Por acá hay enemigos Ojo, cuidado Este por acá viene Con cuidado, eh Ponemos aquí Ok 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 chava, vamos. Ok, no hay nada. A ver, vamos a dejar acá de la cabeza. Ok, ahí viene. Listo. A la cabeza, eh. Con cuidado. Ven. No. No. ¡Suscríbete! Ahí están muertos Perfecto, bueno, voy a ir jugando un rato, restringo el 5 no más Solo una prueba no más, pero todavía no lo voy a hacer, ¿sí? Perfecto, vamos Ok Afuera acá Arriba hay tesoros ¿Sí? Ok Voy a coger todo esto Perfecto, los diamantes Y acá Hay un tesoro Bueno, no es tesoro Sí, municiones de flash Perfecto Jota la necesitamos, ¿eh? Perfecto Vamos a que gira la palanca Al chaval Al chaval Listo Ok, vamos a bajarnos por acá Debe tener mucho cuidado Debe tener mucho cuidado porque esa parte Uy, uy, uy Se vienen todos los enemigos Las arañas, de todo Bueno Bueno, le recomiendo con escopeta Bueno, también estos Pero, a ver Uy, hablando del tema Vamos a regresar a ver Perfecto Perfecto Y esperamos Y esperamos De acá Recomendarás Para evitar El daño El daño Ok Menos mal que lo di a Chava, ¿eh? Vamos a hacer un ataque ¿Vale? No Listo Vamos a disparar la cabeza Listo Vamos a disparar la cabeza ¿Vale? Vamos a disparar la cabeza Ok 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 Y les máy Confirmo Menos mal, eh Están muertos No murieron Bien 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 Otro escopetazo Pistotón Ahí esta Oparamos Otra perfecto, ok, acá hay una araña, acá hay dos arañitas nada mal listo muy bien, muy bien ah, se me olvidara esto, bueno, vamos uff, todo lo que he hecho es tranquilo, ya la matamos, ya la hemos matado ya ya hemos matado todo ya, perfecto ok, con cuidado, vaya con ojito, 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 ok de repente voy a hacer un gameplay, recibo 5 de todas mis almas, eh a ver, que venga, ahí esta Shava, listo, perfecto y vamos a regresar mmm, que venga, la Shava no tiene, mmm cura, eh a ver, donde esta Shava ah, por el otro lado jajaja mi tonto soy por acá, jajaja hay uno, perfecto donde esta Shava? ya vamonos ok ahí solo probando, 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 probando perfecto vamos a hacer lo mas rápido posible, eh para ya tu sabes conseguir ok, por acá no, eso me estoy pensando como, ya tu sabes una vueltita, si ok ok vamos a hacer la izquierda luego vamos a hacer la derecha mucho bla 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 ok vamos por acá bien perfecto no hay nada ya los conseguimos perfecto ahora vamos por ahí esta Shava bien todo ya esta terminado, eh muy bien ahora tenemos que jalar bueno, unas tiritas por acá bueno, por aquí a ver no, ya esta ya es, vamos por acá es nos vamos de frente luego nos vamos a voltear a la por acá perfecto me voy por aquí jajaja perfecto mmm bien vamos a hacer esto jajaja 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 Se me acaban las balitas Ya está Listo ¿Alguien más? Ahí está Ahí podemos Ahí está Aquí tenemos que matar Con las granadas Y ahí después Ya lo harán No sé cómo decir Y ahí se termina el capítulo Es casi corto 20 minutos 20 minutos Saludos para todos Gracias por ver Y bueno Nos vemos en el próximo video Ok Y ahí vamos a configurar Para que no mire Tanto las que digamos Ok Saludos para todos Gracias Se me cuida Y nos vemos en el próximo video Bye bye